Y a la pequeña abeja le llamaron maya, nuestra bella y dulce abeja maya, maya vuela sin cesar triquitrín, triquitrín, en su mundo sin maldad. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado off the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basuera, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional, como vosotros ya sabréis. Hoy estamos a día 29 de marzo de 2019, ya estamos a viernes señoras y señores. Aquí continuamos con el gran resfriado que nos caracteriza. Y bueno, pues quiero agradecer primero de todo a las 617 personas que ayer le dieron al botón de me gusta y apoyaron esta sección de manera descomunal, haciendo llegar a las 4770 visitas. Gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y vuestro apoyo sobre todo. Y quiero dedicarle este Prensa Basura a Steven305, que ayer fue el primerísimo, el más rápido y furioso en comentar en esta sección. Así que esta sección del día de hoy va para ti Steven. Y bueno, pues vamos a empezar directamente con el diario La Sportiva de Cataluña, el diario Messi Independentista. Vamos a apartarnos aquí para no estorbar y dice el titular, territorio prohibido. Vemos aquí a Luis Suárez, parece ser que está celebrando un gol mientras los jugadores del español caen hundidos bajo tierra. Y es que este fin de semana, señoras y señores, hay derbi catalán entre el Barcelona y el español. Va a estar calentita la cosa. Dice aquí, el español no guana al Camp Nou desde Alphabret de 2009. Y en las últimas temporadas se acostuma a Rebra Molls Gols. Luego para los que dicen que el español es el filial del Real Madrid, que siempre gana el Madrid. Bueno, pues el Barça también golea siempre al español. Entonces, ¿qué? El español es el filial del Barça. Si es el argumento, ¿eh? En fin, señoras y señores, vamos al diario Sport. Cuidado, ¿eh? Que ya empieza lo grueso, ¿eh? Empieza lo grueso. Aquí tenemos el diario Sport y vemos a Coutinho en portada. Esto me recuerda un poquito al año pasado con Dembélé, ¿vale? Pero ahora han cambiado las tonas y en vez de Dembélé, ahora es Coutinho. O sea que tampoco hay que fiarse mucho, ¿no? Dice exclusiva Sport. Cuidado, ¿eh? Exclusiva IVA IVA, ¿eh? Cuidado. Ya sabéis, una noticia que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice, Coutinho medita irse. Coutinho empieza a pensar en la opción de una salida del Barça a final de temporada. Deslizó a sus compañeros de selección su posible marcha, pero aún no ha dicho nada al club azulgrana. ¿Eh? Joder, qué curioso. Se lo ha dicho a los compañeros de selección. Al club azulgrana no le ha dicho nada, pero el Sport lo sabe. ¿Cómo lo has sabido, señores de Sport? ¿Has hablado con algún compañero de selección? ¿Puede ser? ¿Algún chivatillo? Nada será como ustedes esperan. En fin. ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? Voten. Lo que está claro es que Coutinho, pues, no se siente cómodo a día de hoy jugando en el fútbol. Porque Barcelona no le están saliendo las cosas. El año pasado empezó bien, hay que decirlo, ¿eh? Empezó bien. Pero este año parece que se ha estancado, ¿eh? Como que no encuentra su sitio. Veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Porque, claro, vender ahora a Coutinho sería venderlo a la baja. Pero bueno, es que a veces no hay otro remedio, ¿no? No hay otro remedio. Antes que tenerlo ahí podrido en el banquillo, pudriéndose ahí los 100 millones o más, pues, tú irás. Arriba, el gol de Messi al Getafe, el mejor de la historia. Dice aquí, best goal ever. Pero ese premio, ¿quién lo ha dado? No lo dicen. No lo dicen. Abajo. Faltan 24 horas para el Barcelona español. Dice aquí, Messi azote en las faltas. Pone aquí en pequeñito algo, ¿eh? Pero no veo lo que es. También pone expectación en China por Wu Lei, el chino del español. Que es buen jugador, por cierto. Y prefiero que juegue Suárez. Esto aquí lo dice. Entrevista a... No se ve, ¿eh? No se ve. Pues madre. Si no se ve, pues nada. Voy a tener que hacer un parón, de verdad. Porque es que tengo unos mocos terribles. Intentamos proseguir después de haberme sacado los mocos, ¿eh? Aunque no salen todos del tirón. Abajo hablan de baloncesto. Dice quintos. Y el Efes ya espera en cuartos. No veo cómo ha quedado el resultado tampoco porque se ve también muy borroso. Y el Girona por una victoria de prestigio, ¿eh? Tampoco... Bueno, contra el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Me parece. Puede ser. No se ve muy bien tampoco. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive world. Aquí lo tenemos. Y dice, locura china. Vemos a un lado a Leo Messi, media cara. Y media cara de Wu Lei, el chino del español. Dice, el primer cara a cara entre Leo Messi y Wu Lei en el derbi de mañana paralizará el gigante asiático. Se emitirá a las 11 y cuarto hora local. Y se espera que el derbi bata récords de audiencia en televisión. Bueno, dicen que en China va a ser una locura, ¿eh? La verdad que... Pues si salen los datos de audiencia, los diremos. Pero es difícil saberlo, ¿no? No sé qué significa este premio, la verdad. Ni a quién se lo han dado anteriormente. Así que tampoco puedo opinar, ¿no? Cuidado, ¿eh? Luego hablaremos de esto porque en la prensa inglesa sale. Sobre la Euroliga. Barcelona 95, Budonós 83. El Barça se las verá en cuartos ante el EFES. El EFES Pilsen. Bueno, pues vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madridista. Tenemos aquí el diario AS. Y cuidado, ¿eh? Que siguen las Humo News por doquier, ¿eh? Cuidado. Aquí cada día sale un nombre distinto, ¿eh? O sea, aquí... ¡Bum! Fichaje, 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 fichaje. Todos los días uno distinto. Intentan no repetir mucho. Salvo el de Mbappé, ¿eh? Y dice... Koulibaly... Si se va... Va a ganar, ¿eh? Dice su agente. Se vio ayer con José Ángel Sánchez en... Al de Bebas, cuidado con esto, ¿eh? Están dando aquí una información. Hay que decir... Ahora mismo, tirando un poco de memoria... Que sobre los fichajes del Real Madrid... ¿Cuál fue el último que el AS acertó? ¿Alguien se acuerda de un fichaje que hay que acertar al AS? Ya sabéis que el AS y el Madrid no tienen prácticamente relación porque el director del AS, Relaño, se lleva a morir con Florentino. O sea, no se aguantan, ¿vale? Entonces yo creo que el Madrid no le filtra nada al AS y desde que no le filtra nada al AS no se enteran de nada y no aceptan un puto fichaje. Todos los fichajes que han ido saliendo normalmente los ha adivinado el marca, ¿vale? El AS yo no recuerdo ninguno, ¿eh? No recuerdo ninguno ahora mismo. Ni uno. O sea, que todo lo que va saliendo aquí, ¿eh? Es morralla, morralla que se inventan, ¿eh? Y nunca aciertan. Bueno, arriba dice Zidane tiene un plan para la defensa y hablan pues más o menos lo mismo que ayer, ¿eh? Con el Don Belé, porque ayer salía el Don Belé, hoy saca Koulibaly, ¿vale? Queda muy bonito para vender periódicos y para ilusionar a la gente. Aunque esta gente a lo mejor no se ilusiona mucho a la gente, salvo que vean los partidos porque Koulibaly es un gran central y el Don Belé es un gran centrocampista. Pero la gente de a pie que no sigue el fútbol internacional pues dirá, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son? Dice, central del Nápoles, 27 años, 1,87 de estatura, internacional senegalés, precio transformar, ¿eh? Que esto está de moda ahora parece ser ponerlo. Por lo menos en el AS. Dice, 70 millones de euros. Acordado de esta cifra, ¿eh? 70 millones de euros. Luego veréis en la prensa italiana. Abajo saca la portada de ayer del equipo y dice, Europa teme una salida en tromba del Madrid al mercado. No sé por qué dice ahí que lo teme, ¿eh? Arriba al mercado tienta a Saúl y Griezmann. El Atlético confía en la continuidad de los dos. Cuidado, ¿eh? Esto huele a desbandada general, ¿eh? Huele a desbandada general. Por lo menos en defensa está viendo desbandada. Arriba, Alonso pilotará el McLaren en Bahrein. Se repartirá con Sainz y Lando Norris los dos días de test tras el gran premio. Sobre la jornada, 29 de la Liga Santander. Hoy se juega Girona Athletic Club a las 9 en Benz Sports. Girona busca la salvación y el Athletic Europa. También hablan aquí de la leadership woman football. Tebas sobre el liderazgo de la mujer en el fútbol. Dice aquí, al talento no se le discrimina. Cuidado. También hablan de la volta a Cataluña. Dice Superman López se exhibe en la Molina y es nuevo líder. Sobre la Euroliga, el Madrid gana con un triple imposible de Rudy en la última décima. 73 a 74, ¿eh? Bien hecho, Rudy Fernández. Vamos al marca. Vamos al marca donde la portada es para Casemiro. Cuidado, ¿eh? Entrevista exclusiva a Casemiro, ¿eh? El titular, Zidane nunca se fue. ¿Cómo que nunca se fue? ¿Qué significa esta frase? Que siempre ha estado en los corazones de los jugadores, del público. Porque irse se fue. Irse se fue. Es más, se fue de una manera, ¿eh? Ahí, ¡bum! Sin avisar que a Florentino le dejó blanco color muerto. Dice, los que han fallado son los mismos que han ganado 4 Champions en 5 años. ¿Qué quieres decirme con esto? Que como habéis ganado 4 Champions en 5 años, entonces se os puede permitir. Bueno, yo te digo, yo te puedo permitir un fracaso en Champions League. Te lo puedo permitir porque llevas 4 de 5 ganadas, ¿eh? No pasa nada. Caes este año en Champions, no pasa nada. Pero, ¿cuántas ligas lleváis en 5 años? Una. Son más los ridículos, ¿eh? Que las victorias consecutivas. Que las victorias conseguidas. ¿Cuántas Copas del Rey lleváis en 5 años? Una. Son más los ridículos que las Copas conseguidas. Entonces, no cuela. ¿Ves? Es que tienen el pensamiento de la Champions, la Champions, la Champions. Porque como son la única que ganan, prácticamente, pues solo dicen la Champions. ¿Y la Liga y la Copa qué? No existen. No hay que ganarlas. ¿No es un fracaso hacer lo que hacéis cada temporada? De verdad, ¿eh? Me están tocando los cataplines esta gente, ¿eh? Qué fácil es enmendarlo todo, excusarlo todo diciendo, no, es que hemos ganado 4 Champions de 5. Que sí, que está de puta madre. Si este año fracasas en Champions, te lo permito. Pero la Liga y la Copa, ¿qué? ¿Eh? ¿Dónde están la Liga y la Copa? Se las lleva todas el Barça, ¿eh? Y nosotros haciendo el ridículo que sea 17 puntos, que sea 18, que sea 14. ¿Pero esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? De verdad, ¿eh? De verdad es que me tocan los cojones, ¿eh? Y mira que Casemiro... Yo lo defiendo a muerte porque es un tío que lo deja todo siempre, aunque esta temporada está jugando horrible. Dice, Zizou es más que un entrenador. Seguro que sufrió con nosotros todo este tiempo. También dice, Vinicius es un mago de 18 años y Rodrigo es un gran acierto del club. Abajo, habla del Girona Atleti, que se juega hoy los Leones, el mejor equipo tras los parones, dice aquí. Normal, porque es que como ninguno va a la selección, o casi ninguno, pues llegan todos frescos. Mientras los otros equipos, pues tienen un montón de jugadores que se van arriba y abajo por el mundo entero. Y llegan todos fatigados y encima, además, aparte de que llegan fatigados, es que no han entrenado juntos. No han podido preparar el partido, cosa que ellos sí. Entonces, la estadística tiene trampa. Tiene trampa porque claro, el Atleti entrenan todos juntos, nadie se va con su selección y preparan los partidos fenomenalmente. Entonces, normal que consigan más puntos que nadie. No me extraña. Sobre la Euroliga, canasta milagrosa de Rudy, ¿eh? 73-74. Sobre el Atlético de Madrid, Lucas arranca con el Bahia en abril. Esto lo llevan diciendo todos los días, ya. Y es más peligroso ir en scooter por la calle que correr en pista. Esto lo dice, me parece que Valentino Rossi, porque no lo veo muy bien, ¿eh? Ah, vale. Lo dice por la polémica de la muerte del chavalín que murió el otro día, ¿no? Pues tiene razón, la verdad. Tiene razón porque en la carretera cada día muere gente. Sobre todo las motos, ¿no? Gente que van en moto. Pero hay que decir, ¿eh? Que la gente que va en moto, o sea, es un peligro público total. O sea, para la gente que conduce en coche lo sabrá perfectamente lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, la gente que va en moto, van todos como putos locos haciendo zigzag ahí, metiéndose entre medio de todo el mundo. El intermitente son los padres, ¿eh? Quien tenga carne y tenga coche sabe de lo que le hablo, ¿eh? Que los motoristas son todos unos cabrones que hay que ir con 200.000 millones de ojos porque si no te la juegan, ¿eh? Y encima le puedes tumbar tú y sale perdiendo él, ¿eh? Porque encima es que son brutos. Yo si llevara moto iría más tranquilo imposible. Porque es que en cualquier momento te puedes despistar y le puedes endiñar a alguien. Y si chocas tú un coche contra una moto ya sabes quién sale perdiendo, ¿no? En fin. Esto es un palito para los motoristas, ¿eh? Ir un poquito más tranquilos que vais como locos, ¿eh? Que luego provocáis accidentes y os veo ahí tumbados en la carretera que a más de uno he visto tumbado, ¿eh? A más de uno. Y más de uno seguro que se lo ha merecido él, ¿eh? Estoy convencido que el 90% se lo merece él. Vamos al superdeporte, señoras y señores. La gente estará flipando ahora. El espíritu de Mundo y Fomén. Dice aquí a Sevilla con la ambición de las leyendas del Valencia. Sale aquí como una carta, ¿eh? Que no sé qué cojones es esto. Pone aquí... Señor Don Edmundo Suárez. Muy señor nuestro. La junta directiva que me honra en presidir... Que me honro en presidir ha tomado el acuerdo de... Esto que no me interesa. Vaya rollazo de cojones. Pasamos al Levante. La plantilla se mentaliza. Eivari Huesca en el Ciudad. Clave, dice aquí. Vamos al Estadio Deportivo, ¿eh? Después de esta portada... Me he quedado en blanco con esta portada del superdeporte. Es que no sé de qué va. Si alguien me lo puede explicar, que me lo explique. Pero yo paso de buscarme la vida. Guiño a España, dice aquí, ¿eh? Cuidado. Sidney completa su nacionalización en central. Libera una plaza de extranjero y se convierte en seleccionable por la roja. Luis Enrique lo sigue desde hace meses en su casting de centrales. Ya sabes que Luis Enrique sigue a 500.000 jugadores. Y en apenas 8 partidos han jugado 30 y pico jugadores distintos. O sea que tampoco sería de extrañar, ¿no? Que lo siguiera. A la izquierda, Lucho como Sergio Rico en la 14-15. El colombiano podría debutar el domingo siguiendo la estela del meta de Monte Quinto. Abajo dice Tras, Yasini y Omur. También estaban en la agenda de Monchi en la Roma. El Transsosport necesita vender. Hablan del Sevilla. También sobre el Sevilla. No veía a Monchi tan pronto aquí. Caparrós feliz con su rol. Me queda mejor el Chanda, lo admite. Lo cual dice mucho de que el tío estaba arriba, ¿eh? Y estaba deseando bajar abajo, ¿no? Pues qué manera de trabajar para el entrenador que estaba. Vamos a la prensa internacional. Tenemos el Telegraph Sport. Que hablan aquí de la renovación. Ahora sí ya entrenador oficialísimo. Total y absoluto del Manchester United. Solskjaer, ¿eh? Que estaba haciendo un trabajo excelente desde que llegó. Y pues se lo ha merecido, la verdad. Se lo ha merecido. Solskjaer at the will. Dice aquí. I will bring title back to Old Trafford promises new permanent manager. Dice aquí. Promete conseguir de nuevo el título que, bueno, no sé cuántos años lleva ya el United sin ganar la liga. Pero no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Vamos a ir a la prensa francesa. Cuidado aquí, ¿eh? Porque el protagonismo viene para el baloncesto. Y es que la NBA va a ir a París en 2020. En esa expansión que está haciendo la NBA. Que a veces juega partidos en México, me parece. En Inglaterra también. Ahora en París. O sea, esto que quiere hacerte va a demandar la liga a otros lugares, ¿eh? Pues la NBA ya lo hace. Ya lo hace. Y de hecho, pues mira. Aquí están de celebración. Porque evidentemente, pues van a ir a París. Y incluso sale Michael Jordan en portada. Dice la NBA, París, Mercy, Michael Jordan. No sé si el Michael Jordan tiene algo que ver en que se haya llegado a París. Pero sale él en portada, ¿no? Ya sabéis que Michael Jordan es... Dios. Es Dios. Arriba, Alan en... Joder, no sé ni leer. Alan et en Dombele. Es que es difícil, ¿eh? A un menú, dice aquí. Hablan del Paris Saint-Germain, de traspasos. Alan, que ya fue objetivo el verano pasado. Lo quieren otra vez, ¿eh? Del Napoli. Y en Dombele también lo quieren. Del Lyon. O sea que... Pues ya sabéis, ¿eh? PSG con todo el dineral. Aunque no se pudo llevar a Alan. Vamos a la prensa italiana. Tenemos triplete de prensa italiana hoy. Tenemos aquí la gacheta de los por. Que hablan de Pacto Champions. Hablan del tema Icardi. Que, bueno, pues ha vuelto a los entrenamientos. Después de... Pues todo este tiempo que ha estado aquí sin entrenar con los compañeros ni nada. Se ha estado tocando los cojones. Con una títula mentable. Ahora le perdonan. Da la casualidad de que se ha lesionado Lautaro Acosta. Y pues a lo mejor le queda... No le queda otro remedio que jugar, ¿no? No le queda otro remedio que jugar. De verdad. Lo de Icardi ha sido una historia increíble. Todo culpa de la mujer, seguramente. De la mujer y de él, que es tonto perdido. Otro del club de los borregos, ¿no? O sea, estamos últimamente Sergio Ramos, Courtois, Rabiot, Icardi... Me estoy dejando algunos, seguro, ¿eh? Pero hay una lista de borregos que me da un miedo que se junten todos en el Madrid. Terrible. Me da un miedo atroz, ¿eh? Porque, claro, entre todos ellos no suma ni un cerebro entero, ¿sabéis? De una persona normal. O sea, que sería terrible, ¿no? Bueno. Pues que le deseamos la mejor de las suertes a Icardi, ¿eh? Y que lo haga bien. Y que en verano, pues, se marche a donde se quiera marchar. Pero que no sea el Madrid porque ya tenemos límite, ¿eh? La plaza ya está limitada. Vamos directamente al tuto... No, al tuto no. Cuidado. Al corriere de los por, ¿eh? Aquí lo tenemos. Y vemos aquí al protagonista que es nada más y nada menos que Conte. Que ya sabéis que tenía problemas con el Chelsea. Lleva ya de problemas un año y pico, ¿eh? Con el tema de su contrato. Y aquí dice que por fin se ha liberado, ¿eh? Conte se libera. Inicia la causa del técnico contra el Chelsea. Lex, director técnico in tribunale a Londra, Perú, a penales de 40 mil... Ay, de 20 millones, mejor dicho. Presto postra... Tornare sul mercato Italia o estero. Pregunta aquí. Ecco dove può andare. En fin. Veremos qué pasa. Ya sabéis que es objetivo del Inter. Y bueno, abajo lo he dicho antes, ¿eh? Aquí dice... ¿Queréis a Kulibaly? 150. 150 millones, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, eso de 70 millones que me parece que ponía las... Nada, ¿eh? 150. Más del doble, ¿eh? O sea, que quien lo quiera ya sabéis. Bueno, pues vamos directamente al Humo Sport, ¿eh? Que ayer me lo dijo un boxcriptor, ¿eh? Que le quedaba bien el tema de Humo Sport y no Tutosport o Tutocristiano. Porque es que siempre sacan Humo, ¿eh? Siempre sacan Humo. Humo Sport. Aquí lo tenemos. Dice... ¡Carramba! ¡Qué Juve Barça! Dice aquí... ¡Sorpresa! Rafael Acarra, tifosa Bianconera, cae a la Conti Nasa. Esto no sé qué significa, pues la traducción fatal. El posible duelo de Champions se mueve en el mercado. También dice aquí la carrera por The League. Pogba y Rubén Díaz se enciende. También dice aquí que el PSG va detrás de Douglas Costa. Y CR7 hoy tiene otro examen. Ya sabéis que vino a Barcelona por tema de... Pues ir a los médicos, ¿no? Está lesionado. Vamos directamente al diario Avola Portugués. Donde hay un protagonista aquí, el joven Joao Félix. Portugués, donde los haya. Dice... ¡Félix vai a jogo! Está recuperado y ha dispusizado de Bruno Leitch para recesado Autundela. Ahí está. Ya está sano el chico. Ya podrá jugar. También habla de que Corona también está apto para jugar en Braga. Y sobre el Sporting o Plano B para Chávez. Su OJ se sabrá si Bruno Fernández entra en las contas. Ahí está. Más lesionado por todas partes. Todo el mundo está lesionado aquí. Vamos directamente al diario OLE donde hay un personaje muy especial. Una leyenda, señores y señores. Que encima se me ha olvidado poner aquí el periódico. Vamos a cargarlo. ¿Dónde está, Sole? Aquí estás. Aquí está el diario OLE. Y vemos aquí a Manu Ginobili. Dice... Manu Forever. La leyenda del baloncesto. Dice... La noche del 20. Ovación. Camiseta al cielo. El genio a la eternidad. Le hicieron aquí lo de la camiseta en San Antonio. Pone... Rodeado de cracks. Emoción. Gloria. Ginobili recibió el máximo homenaje de San Antonio. Ya nadie usará su histórica camiseta 20. Cuidado. O sea, que te retiren tu camiseta es algo importante. O sea, decir que has marcado récords y has hecho historia. En fin. Arriba. Dice... Higuaín. Chao selección. Rencor mundial. Dice... Mi ciclo terminó para alegría de muchos. Ahí está. Palabras de Higuaín que se retira de la selección. Diciendo que... Bueno, pues al fin algunos estarán contentos. Ya que le echaban la culpa de todo. Ahora cuando fracase Argentina ya no podrán decir que es cosa de Higuaín. Y tenemos el diario Cancha para terminar que dice... Con los buenos... Le sufre. Porque América tiene tres derrotas y un solo triunfo ante los clubes que están en zona de liguilla. Antecedente incómodo de cara a su duelo de mañana ante Tigres. Ahí está. Pues tendrá que mejorar esos números. Tendrá que mejorarlos. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección. Hoy un poco accidentado por el tema de los mocos. De mi refriado descomunal. Pero bueno. Aún así agradezco el apoyo que estáis dando a la sección. Os deseo una feliz Navidad para todos y que tengáis un buen día y un buen viernes. Nos vemos en un próximo vídeo. Y por cierto, quiero pedir disculpas ayer por el tema de... El directo que iba a hacer del modo carrera con el Mallorca. Hubo problemas con la conexión con la Play. Y pues estaba cayendo todo el rato y bueno, pues decidí no hacerlo finalmente. Así que... Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Me estuvo boicoteando la Play. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!